De acuerdo. ¿Perdone? Sí, lo entiendo perfectamente y yo creo que… Muy bien, pues responda usted a las preguntas de su letrada. ¿Quién de los dos interviene de usted? Hola, bien, señoría. ¿Va usted solamente querer contestar las preguntas de esta defensa? Sí, solamente las preguntas de la defensa. ¿Ha tenido usted conocimiento del escrito de alegaciones solicitando la libertad y se ratifica en el mismo? Sí, tengo conocimiento del escrito, me ratifico en todo e incluso en la veracidad de los documentos que van juntos. Muy bien. ¿Manifiesta usted estar en disposición de acudir al tribunal cuantas veces fuera citada? En todo momento estoy a disponibilidad para poderme ver siempre. De hecho, es obvio que lo hice en el primer instante, que el juez instructor de la audiencia me llamó. Solo habían pasado diez horas. Yo vivo a 700 kilómetros de Madrid y, por tanto, me llegó la citación a por la tarde, a las cuatro de la tarde y a las nueve de la mañana. Estaba aquí y me puse a disposición y en todo momento he estado a disposición de poder contestar lo que sea conveniente. ¿Cómo recibió usted la noticia de su cese y qué hizo? En principio no recibí ningún documento. Me enteré por la prensa del Consejo de Ministros y después del Pleno del Senado y desde el primer momento dejé mi actividad en el cargo que ocupaba, no yendo más ni al despacho ni haciendo ningún acto, ninguna conferencia, ninguna intervención, ni incluso en redes sociales. Por tanto, acaté desde un primer momento el 155, todo que ideológicamente me costaba entender la forma de aplicarlo, pero aún así lo acaté desde un primer momento y siempre estuve cesada y sin aforo. ¿Se presenta usted como candidata a las elecciones y con qué objetivos, cuáles van a ser sus ejes centrales y el desarrollo de su actividad se sale escogida? Sí, me presento como candidata a las elecciones, primero porque creo en la democracia, creo que las ideas se pueden defender y hay que defenderlas públicamente, es una forma de que puede haber debate, segundo porque creo que la mejor forma de democracia es las elecciones, tercero porque podría decir que los aspectos sociales y laborales que son los en los que he vivido toda mi vida anteriormente, creo que tienen mucho para mejorar y que es posible defender estas ideas tanto en el plan social y creo que con la democracia en las elecciones podemos mejorar la vida de la gente. Por tanto, prefiero ser activa públicamente en democracia, atacando claramente siendo fiel a la Constitución y a lo que representan estas elecciones, de no quedarme en casa en el sofá para poder defender un bien general y a las personas. Estas ideas de las que habla, las va a defender en tu caso dentro de los marcos legales y siempre siguiendo los procedimientos oportunos que marque la ley? Sí, en todo momento dentro de los marcos legales, con diálogo y negociación. De hecho, en mi vida he estado en un sindicato, por tanto, los temas han sido siempre diálogo y negociación colectiva, he hecho arbitrajes, he hecho mediación en todo momento, incluso siendo consejera en el ámbito político está reconocida la mediación que tuve con las huelgas del metro de Barcelona, con la del aeropuerto conjuntamente con los ministros y siempre he hecho estos temas. Por tanto, en todo momento bajo la Constitución y de una forma legal y legítima. Entiende usted, por lo tanto, que en su caso la independencia, si es que entra dentro de su sueño, debe perseguirse desde un punto de vista de diálogo y siempre respetando la ley y desde la negociación. Sí, entiendo que puedo defender las ideas dentro de los marcos constitucionales. También hay que decir que creo que sería posible hacer un cambio en la Constitución después de 40 años de su aplicación, igual como se ha hecho en algún otro caso, pero estoy convencida que tiene que ser en el marco del diálogo y de las posibles negociaciones. Por tanto, pienso defender todas las ideas dentro de este marco del diálogo y la negociación. ¿Usted aceptaría la violencia como una forma para conseguir sus objetivos? No, jamás. Jamás he defendido la violencia, ni la he defendido ni he hecho ninguna palabra ni ninguna intervención a favor de la violencia. ¿Está dispuesta a postar declaración más adelante, en relación incluso al fondo del asunto, cuando se encuentre más preparada para ello? Sí, yo estoy dispuesta a poder declarar en todo momento, cuando sea necesario, lo único que he pedido simplemente al letrado de la defensa por dos motivos. Una, porque la querella me ha llegado en prisión y en la querella hay dos temas importantes. Uno, que hay muchas aclaraciones, por ejemplo, con links a Internet, que no he tenido la posibilidad, y otra, que se refiere a muchas personas y tampoco he podido entrar profundamente en ella, pero estoy dispuesta en cualquier momento. Y más aún, si el tema de la libertad tiene que ser una condición necesaria, declarar más del me letrado, estaría dispuesto. Lo que pasa es que encuentro que ahora, en estos momentos, no he podido ni estudiar bien todo lo que representa la querella, ni poder defenderme claramente, como creo que tiene que ser una defensa propia. ¿Hay más preguntas, señoría? Gracias. Muy bien. Las preguntas que formularía el Ministerio Fiscal. Sí, con la venia, señoría. Dice usted que sigue pretendiendo continuar en la función pública. Le pregunto si el objetivo de declarar la independencia supone que usted acataría que solo puede seguirse cumpliendo la normativa de la Constitución Española y las resoluciones del Tribunal Constitucional o procurando la reforma de la Constitución Española. No entiendo la pregunta, por favor. Bueno, el Ministerio Fiscal las formula porque usted ya ha adelantado que no iba a contestarlas, pero bueno, en todo caso, mejor que sean comprensibles, reitera usted su posicionamiento. Sí, le pregunto. ¿Ha declarado usted que quiere seguir en la función pública? Y le pregunto su objetivo de declarar la independencia de parte del Estado Español. ¿Se ajustaría a la normativa de la Constitución Española y a las resoluciones del Tribunal Constitucional? Siempre, en todo momento. Señoría, debo protestar. He dicho que no contestaría, pero no... La señora Bassa ha dicho muy claramente que solamente va a contestar el tema y creo que puede estar... Vamos a ver, ¿tiene usted a un cliente que es mayor de edad, que entiende las cosas y, desde luego, nadie le está ni presionando ni conduciendo a caminos equivocados? Entonces, su cliente le ha dicho que no le va a contestar, pero luego su cliente ha oído la pregunta y ha entendido probablemente que no va más allá de lo que ya ha dicho, ya ha decidido contestarlo. Pero el derecho es de su cliente. Si quiere contestar, contesta y sabe perfectamente que si no quiere contestar no lo hace, pero no la sustituye. No, yo he dicho que no quería contestar, pero en su vez acataré la Constitución Española y, por tanto, defenderé las ideas dentro del marco legal de la Constitución. Si usted me pregunta qué me gustaría a mí personalmente, me gustaría que, por medio de una negociación, pudiera haber una reforma de la Constitución de diversos temas. Yo acato la Constitución que hay en estos momentos. Ante una negociación que no cumpliera sus expectativas y que permitiera votar solo la ciudadanía de Cataluña, ¿a usted a la vía unilateral? No estoy de acuerdo con la vía unilateral. Yo creo que las relaciones y las negociaciones tienen que ser por la vía bilateral y, por tanto, no estaría de acuerdo con la vía unilateral. Y yo creo que ya he dicho que contestaba a la pregunta de la defensa porque es que, además, en la querella hay muchos puntos y representa a mucha gente. ¿Este postulado que usted dice, algo del proceso del 1 de octubre le parece incorrecto? Yo creo que en todos hemos hecho algunas incorrecciones. Todos. ¿Volvería usted a repetir un proceso como el 1 de octubre? Hola, señoría. ¿Puedo intervenir para aconsejar a mi gente que no siga contestando a las preguntas de mi fiscal y a Vox, por favor? ¿Puedo aconsejarle? Entonces, que sea ella la que decida sobre si quiere seguir haciendo el uso de su derecho como ha manifestado al principio a partir de ahora. No, no, no. La señora no los basa y la entienda sin función también. Simplemente. Bien, pues ya está. Pero quiero decir que el subcribiente conoce todos sus derechos y sabe hasta dónde llevarlos. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias, señoría. Gracias, letrada. Gracias, fiscal. No sé si ha contestado la última. La pregunta era... Si dice que el 1 de octubre tuvo incorrectiones y si volvería a repetir incorrectiones. Yo quería decir que no he dicho que el 1 de octubre tuvo incorrectiones, sino que todo el proceso, por todas partes, hubo incorrectiones, por todas partes. No hay más preguntas. Yo creo que lo que es democrático es lo que acatamos el 155, que es democrático la libre expresión de los derechos de las personas y que es democrático seguir con las leyes que hay actualmente. Por tanto, no sé qué responderle concretamente. Es que me llama la atención, si me lo permite, cuando usted ha manifestado. ¿Usted se va a presentar en las próximas elecciones? Sí. ¿Por qué partido? Para defender... No, ¿por qué formación política? Por una formación que es legal y legítima, Esquerra Republicana de Cataluña, con un programa que sí que el objetivo es la independencia, siempre dentro del marco legal, en un programa que sea legal y legítimo. O sea que podríamos decir que usted mantiene su intención de continuar su actividad para lograr la independencia de Cataluña, del resto de España. Mantengo mis ideales, igual como me gustaría un mundo sin... con un mundo en paz, como me gustaría que no hubiera ladrones, como me gustaría que todo el mundo fuera bueno. Por tanto, mis ideales continúan siendo los mismos. Correcto, los ideales... Pero siempre creo que deben ser dentro de las leyes que nos rigen actualmente. Yo le he preguntado por continuar la actividad, no los ideales, sino la actividad para lograr la independencia, las acciones, no los pensamientos. Las acciones es militar en un partido que es legal, sí, milito en un partido que es legal. ¿Tiene usted bienes o propiedades fuera de España? No, nunca. Los únicos bienes... Bueno, prácticamente no tengo bienes. Lo único que tengo es un arraigo familiar muy importante en un pueblo a 700 kilómetros de aquí, con una madre en un principio de Alzheimer, con una hermana con un problema cognitivo, con dos hijos y una nieta de tres años y con un paisaje maravilloso, que es lo que deseo volver a ver lo más pronto posible. Y, por último, ¿es usted consciente de que es absolutamente inconstitucional y contrario a la legalidad la secesión de una parte del territorio nacional como es Cataluña? Gracias, señoría. Debo asesorar a Dolors Vassa. Protesto, señoría. No había terminado la pregunta. Es que sea ella la que lo decida, pero yo protesto y le pido a la señora Dolors Vassa que no conteste asesoría porque están las preguntas de vos. Me ha venido, señoría, por terminar la pregunta. Gracias. Decía que sí, ¿es usted consciente de la absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad que supone la secesión de una parte del territorio nacional como es Cataluña? Muchas gracias. En estos momentos, sí. Muy bien. ¿Alguna cuestión más quiere añadir usted a lo que ya ha dicho? Yo creo que no. No sé si es necesario que aclare alguna otra cosa para la señoría, pero yo creo que... Pues nada más. Muchas gracias. A usted. Espere que tendrá que firmar el acta. Gracias. 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 No fue posible, no fue posible, porque el fax llegó a la una y media, a la una y media ya no estaba el director, pero bueno. No hace falta, señoría, gracias.